Bien señores, nosotros una vez más en esta versión digital del Toque del Mediodía, esto es nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte darle like, compartirlo mándalo a todos los grupos de WhatsApp, porque esta es la plataforma de los artistas y un aplauso como debe ser Ey, ustedes ensayaron Overking aquí en la casa, mi hermano de lo mío desde la Vegas City Ciudad Culta Olímpica La Vega Somos de allá, somos de allá de La Vega ¿Tú eres de qué parte de La Vega? Somos de Gimabajo Estamos representando allá el pueblo porque ahora mismo vemos mucho talento musical y se le está haciendo un puente para acá Ya Overking, hoy está el presidente allá en La Vega ¿Eh? El presidente ¿Usted? No Pero usted ¿Tú no sabes quién es el presidente? El presidente que está allá en La Vega Ah, ¿por qué en La Vega es? No, no sabía esa información Anda inaugurando el puente de Gimabajo ¿Qué le iban a hacer? En Sabaneta Hay otro puentecito que se está cayendo ahí ¿Cuál es ese? Que está en el río Es que comunica para allá para bajar medio Barranca Ese es ¿Ya lo acostumbrás a ese puente? No, está acostumbrado Para hacerlo nuevo Ok Sí, pues Informaciones Políticas No, no, hermanito Porque yo espero que yo Mis raíces son de La Vega ¿Tú tienes miedo? No, miedo no ¿Cuántas entrevistas tú has hecho? Una Ya en La Vega Ah, yo sé Ese no ¿Estás asustadito? No, sí Un poco nervioso Pero no Sustado Está medio de suave ¿Qué tiempo tú tienes la música? Yo tengo desde Desde los 10 años Cantando Pero trabajando Como se está trabajando Más o menos 4, 5 meses Ovekin ¿Y cuál fue el nombre Que tu mamá Tu papá Cuando tú naciste Un niñito Que te cargaron Ay, vamos a ponerle este nombre A este niño ¿Cuál fue? Mi nombre real es José Rafael Santana José Rafael Santana Sí, pero me dicen De diferentes formas Ajá Mi mamá quería ponerme Ari Mendy Ajá Pero mi papá fue Que me puso José Rafael Santana Mi papá se llama Rafael Santana El hermano mío El mayor Se llama Rafael Santana también Y entonces tu mamá ¿Cómo te dice? Aris Mendy Aris Mendy O sea que no importó Los papeles Ella te sale Y cómo te dice La gente Por allá Me dicen El Puchi Pues yo antes Cuando empecé Me llamaban El Puchi Yo estaba rapeando Y toda la vaina ¿Por el Puchi ¿Por qué? ¿Por bonitillo? No, no sé No sé No sé ¿Eh? ¿Cómo que tú no sabes? ¿Y cómo más te dicen? El Puchi Puchungo ¿Puchungo? Sí, Puchungo Mira de nombre raro La novia tuya ¿Cómo te dice? No, la novia Me voy a tener que llamar Por mi nombre A veces 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 De uno Que se crean Con uno Desde cero Desde abajo Se les deja pasar Que le digan El Puchi Ya uno Porque ya Ellos se quedan con eso Se le hace difícil Acostumbrarse A decirle Overking a uno Pero ya Para la persona nueva Como Muchos van conociendo Porque te conocen Ya como Overking No conocen El pasado Del Puchi Porque el Puchi Tiene su pasado Overking no Overking es nuevo Overking viene subiendo Un nivel ¿Y qué pasado Tiene el Puchi? No, el Puchi Tiene su pasado El Puchi ¿Era Ratatá el Puchi? No, Ratatá no Sino que Que de 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 Puchi No Tú sabes El pasado Es que yo cantaba mucho Paraba rapeando Improvisando Siempre Un loquito Loquito De allá Y Decidimos Como que el nombre No No cae No cae Como bien A nivel musical No es como Muy comercial Pero a mí me gusta Mal Puchi ¿A usted le gusta Mal Puchi? Mira Dejen su comentario Ahí Porque la entrevista Cuando esté Y usted va a poner Puchi Overking A ver que dice la gente También Se puede Se puede hacer Entonces El Puchi A ti no te gusta Porque el Puchi Era un loquito viejo No No por eso Sino que No sé Como que ya Como que cuando uno Tiene como la mente Más abierta Más cosas Uno se pone Como analizado Como que Coño Que el Puchi Como que se oye Como demasiado chicle Ya ¿Cómo así chicle? Sí No chicle Que uno Ya Puchi Vamos a dejar Ya tenemos Overking Bien Overking Con un role Con los blin blines No Eso es Bainita de tienda Tú sabes Tú sabes Para uno Para uno por lo menos Distinguir La apariencia ¿Cómo así Bainita de tienda? Pues no entendí Explícame Bainita de Déjame Bueno Mira ese reloj Mira ese reloj Dale Bainita de tienda Qué mal que ese reloj No Mira ese reloj No te voy a ser sincero Ese reloj Me lo regaló Un pana Ya Que vino de Nueva York Pero el reloj No tiene ningún valor Pero tiene un valor Para mí Porque ya Fue un regalo Sí Sí Eso me lo regaló Un pana Vino de Nueva York Me dijo Toma ese role Como tú cantas Para que a ti Te quede bien Ahora hay que coger Todo el peor Es quien Cuando tenemos Pegado Entonces nos ponemos Un Rolex De verdad Claro Te compro uno Para ti Y me trae uno A mí Claro Al tipo De Toca el mediodía De allá San Francisco Toma Una cajita Ábrelo ahora Pregúntame la marca Ahora Porque ahora Se marca Pero la hora Y yo creo Que ni la hora Está marcando Yo creo que No Él la está marcando Él la está marcando Pero no se hace Mira Ay Concho Mira yo He tenido Esta entrevista Que tuve Allá en la vega Y esta Y el tipo De allá de la vega Se llama Richard Ajá Están bien así Divertido Como tú Una persona agradable Heavy Y apoya al máximo O sea Que tú vas a tener Que comprar dos Rolex Si vamos a tener Tres Uno para ti Uno para Richard Y uno para Roberto Claro Porque tú te vas a pegar Claro Con Dios mediante Y si tú no te pegas Overkill No porque mira Ahora estamos trabajando Para pegarlo Ajá Estamos trabajando Para eso Porque si estamos Viendo que estamos Alcanzando Números Inimaginables Sin invertir O sea Sin invertir Un videíto Fue dos mil pesos Cuatro mil pesos Cinco mil pesos Ya se subió Ese es que Ese chamaquito Tiene Tiene Mira como dice Que sí Que sí Cuidado Entonces son amigos Es amigo tuyo ¿Verdad? Sí Hermano Como hermano Mío Primo No pues yo pensé Otra cosa Cuando tú te quitaste La gente Y me miró Y me dijo Como que tal tipo Me asusté También Yo estuve Hablando con Con un colega Que estaba aquí Que se llama El software El software del piano El software del piano Ey duro De Santiago Duro 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 el software Yo estuve trabajando Allá con la Con la artista Número está trabajando De doble voz A la value De la value De la acordeón Yo estuve viajando Por allá Con el hermano mío Que trabajaba En una compañía Y yo lo cubrí Cuando el hermano mío No podía Yo iba a lo cubrir O sea Encalando el sonido Con un compañero De allá Eso se llama Oye Elvin Martínez Le dice eso Manboy Ajá El que carga los cables Y conecta el sonido Es manboy Claro Eso es lo que Nosotros estábamos Haciendo allá Para el ensayo Yo siempre Ok Vamos por parte ¿Qué edad que tú tienes? Mi edad Sí Veinte años Veinte años O sea que tú Estás estudiando O no estás estudiando Eh Yo ahora mismo Para ir los estudios Pues Y que yo estaba En un técnico profesional En En Imabajo Allá En un politécnico Entonces No me gustaba el área Que yo estaba Quería que me cambiaran Y me decían Me decían Me decían Coge mucho trote Que los documentos Están en la capital Y eso Entonces yo me retiré Y todavía di que los documentos Están en la capital Yo fui a buscar eso Aquí Que me dijeron No eso tienen que estar Y diré que te den una carta Para que tú vayas Y lo busques Entonces Me lo han puesto difícil Pero No pero entonces Espérate 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 Tú tienes que estudiar Sí No vamos a terminar Porque si nos guayamos En la yuca ¿De qué vamos a vivir? No vamos a terminar Ese bachillero Pero falta Hay un curso Porque recuérdate Que la música Es como la pelota Sí Tú te has dado cuenta Claro Son muchos Peloteros Pero pocos Son los que firman Y llegan a Grandes Ligas Así es la música No todos son el alfa Son pocos los que llegan Y los que van a llegar A nivel del alfa Tú tienes las condiciones Porque tienes la Te veo limpia Tú La juventud El talento Viste tu video Estás muy bueno Tú ves Pero hay que tener siempre Un plan B Claro Un plan B Entonces háblame de tu música ¿Por qué Dembo? Mira A mí me gusta Rapea mucho Yo he sido como un rapero ¿Tú improvisa? Sí Yo de todo Eh yo soy Espérate El micrófono hay Si tú quieres Vamos a darle No yo no Tú Dale Lo suelto acá Para el aire No Es improvisar Yo no te voy a decir Está bien Dice Yo Ellos no me quieren ver bonito Pero por qué Si se la doy a todito Yo me explico ¿Por qué que no quieren Que yo sea rico Sigo invito Llegar a la tierra Como un meteorito Y desde chamaquito Los instrumentales Yo los derrito Tú estás vico Que no estás viendo Que viene un tsunami Estoy blanquito Sin tener que usar La crema de Sammy Casi rico No sé por qué quieren Que pida a Tani Si mata a la mar Y lo estoy poniendo A todito claro Y soy su papi El papá de ustedes Encima de un bip Ustedes todos pueden fluir Tienen que escuchar A mí Aunque a veces no lo quieran admitir Y si quieren chocar conmigo Ven que lo espero en el ring Bien Pues es una canción tuya No eso es un verso Un verso Ahora Improvísame con la vacunación Tú te vacunaste Todavía no me he vacunado Porque ya la vacuna Se acabó Cuando yo fui vacunado No ya vacunado Quiere que te lleve a vacunar ahora Y ustedes se vacunaron No vamos a vacunar Ninguno Y usted se vacunó Ese sí Ese es el licenciado ¿Quién es? El licenciado Manuel Tavares ¿Ese es el hombre? Ese es el hombre fuerte Allá de ahí Ah Pero espérate Que tú estás ya firmado Y repardado Espérate No Es que la cosa ya va en serio Claro Vamos en serio Sí No pues tiene que vacunar Sí No vamos a vacunar No vamos a vacunar Muchachos No vamos a vacunarse Lo que pasa es que hemos tenido Medio Hemos tenido un poco de paz No 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 Vacunarse eso toma ¿Tú sabes cuánto? 30 segundos Fúpetillo una vez No porque Ya tú sabes que Ven para acá Para San Francisco Yo tengo vacuna Está bien Sí Porque allá Oye allá Ajá Yo diría que esto Lo están haciendo al revés Porque antes Acuérdate de la vacuna del DEN Y eso Lo mandaban enfermeras Casa por casa Y hasta la gente Y ahora Si esto es un virus ¿Para qué estamos aglomerando gente En el hospital Y la vaina? ¿Por qué no hacen Como lo estaban haciendo antes? Sí pero el problema Es que nosotros No podemos decir La gobierno Cómo hacer las cosas Hay que hacerla Como dice el gobierno Por eso Porque ellos son la autoridad Por eso yo diría Yo me diría Lo importante es vacunarse Y que tú te vacunes Sí Yo espero que tú me llames Y me tires Ey llame No yo va Es más Tú te tiras la foto La taguea Ahora tú ves En Instagram Vaina y la taguea Sí yo la voy a hacer Yo me voy a vacunar Ellos me dieron el lunes Ellos me dieron el lunes No me mare Y dame la improvisación Con vacuna TRD Ey Pegó No me mare Y dame la improvisación Vacuna TRD Ok Yo le doy también Cuidado Dice Ah Dale Ah Yo no nací rico de cuna Lo que pasa Voy para allá No Lo que pasa es que Me gusta con un instrumental Tú sabes No Oye como dice Yo Ah Dice Ah Que lo que Que lo que Yo Yo no nací rico de cuna Pero voy activo Por la fortuna Lo que pasa es que Tú y yo No son como ninguna Ve al hospital Y ponte tu vacuna Para que después No diga ahorita Que ya no hay un cura Pero mano Entiéndame No se vuelva a usar No te se ven Yo estaba contra el COVID-19 Mi hermano Estamos aquí Estamos aquí En cura Pero vaya al hospital Póngase su vacuna Ah Ey Tú y ahora sí Porque el hombre La musa Eso se llama musa Te llega con la música Sí Pero la música La hizo él así Sí No pues yo lo hago Vocalmente Lo que pasa es que Estoy medio Tú sabes Medio nervioso Asustado Pero por qué Es por la chaqueta Me la quito Lo que pasa en la chaqueta Oye que pasa La chaqueta Yo la uso Para hacerlo diferente Porque La ropa No distingue a la persona Tú puedes venir aquí Con tu pelado Arete Y toda tu cosa Y tú eres un artista Y tú eres una persona Pero yo también Puedo tener mi chaqueta Y yo soy un artista Y soy una persona Claro O sea no hay diferencia Por la forma de vestir Ni de aquí para allá Ni de allá para acá Entonces por eso Yo lo estoy haciendo diferente Aunque yo me gusta Mi estilo de vestir así ¿Entiendes? Ok Pero no te asustes Yo me la quito también Si tú estás por la vagina Me la quito No, no ¿Qué fue? No, no Lo que pasa es que uno Se va a ir soltando No, pero ya la entrevista Está terminando Tú no estás soltando Mira me la quité La chaqueta Ya Para quitar la chaqueta Muchachos Pongan la chaqueta ahí Vamos a ir por ahí No me la truja Que me la voy a poner Pues ya Estoy en chaqueta Me voy a remangar Ahora sí Ya para que Te me Te me suavice Y dime algo Tú eres de los que Andan en teteo en La Vega Sí, sí, sí Tú estás metido en teteo Sí, sí Tú eres de los que Estás metido en los comadones Bebiendo y vaina No te voy a decir que no Claro que sí No, pero así es Me gusta la sinceridad Pero tú sabes que eso está mal Sí, eso está mal Ok, entonces Tienes que tratar ahora Y decirle a toda tu gente Ey, señores Bajemos el teteo Vacunémonos Para que podamos Entrar verdaderamente Al teteo sin pararnos Sí Sí, y más tú Que eres un artista ¿Eh? No, yo inmediatamente Estoy casi vacunado Lo que pasa es que Yo fui vacunado a mi ayer Y cuando fui No había vacunado ¿Tú vives con quién? Con mi madre ¿Con tu madre? ¿Y qué pasó con tu papá? ¿Por el nombre Le sacaste los pies? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No Que Se separaron Ella y mi mamá Tienen un par de años Ya heavy Separados ¿Por qué se separaron? No sé Por el problema En la relación O sea, tú sabes No, mi padre Ha sido una persona Siempre ha estado trabajando Y siempre se me ha estado Trabajando por uno Trabajan a mi padre Somos, mira De parte de mi papá Somos nueve Nueve muchachos ¿Y de parte de tu mamá? Cinco Cinco Pero, ¿él tuvo hijos Después que dejó a tu mamá? O sea, ¿te procrió hijos? Estando en la relación Ah, ok Tenía dos gallinas ¿Y tú cómo te sentiste? No, porque tú sabes Que uno Muchacho Uno como que no No da mente a eso Uno con su padre Que el padre Que el padre Esté ahí para uno Y la madre Esté ahí para uno Uno se siente bien ¿Y cuántos hermanos Son ustedes De tu mamá? De mi mamá Cuatro ¿Cuatro? ¿Tú eres el mayor O el del medio O el pequeño? Soy como el segundo ¿El segundo? Sí, el hermano mío El mayor de todos De todos los nueve De mayor El hermano mío Él llama Rafael Santana Sigo yo Pues sigue la hermana mía Él Se llama Esmeralda Y después siguen Dos mellas ¿Y a qué se dedican Tus hermanos? Mi hermano Mi hermano Trabaja Rodillero Trabaja En un rodillo En movimiento de tierra Ok O sea Él maneja un rodillo A falta otra cosa Él maneja un rodillo Él maneja un rodillo ¿Y tú qué haces? Aparte de cantar Yo me dedico ahora mismo A A lavar carros Frente a mi casa También Hecho mi edita de asfalto Yo trabajaba asfalto También Yo he hecho muchas cosas O sea Yo lo que no he hecho Lo mal hecho Lo más importante es Que no ha hecho Lo mal hecho Y nunca lo hagas Claro que no Porque El éxito está ahí Pero tú tienes que hacer Una base Para cuando llegue ese éxito No te caiga El asfalto se hace una base Una base abajo Para que la Para que dure Si tú no haces una base Cuando tú le eches ese asfalto Se va a ir de una vez Se va a ir de una vez Así mismo va a ser tu carrera Tú estás haciendo una zapata Siempre Por el camino derecho El teteo Bájale algo Ok Tú ves Y el estudio Tiene que meter el estudio A eso Si Porque así tú no te vas a poner nervioso Cuando tú vayas a entrevista Cuando tú vuelvas a una entrevista Andrés Ok El estudio ayuda a eso ¿Entiendes? Entonces Báblame de tu carrera Esta canción que estás promocionando Y qué es lo que tú quieres en la vida Y qué es lo que tú valoras en la vida Eh Estamos Trabajamos Un proyecto Este domingo Que pasó De un nuevo tema mío Que se llama Bajamos acelerado Eso Se estará Entrenando en la semana que entra Todavía no tengo una fecha Ese todavía no está No hay video El proyecto está Ya casi preparado Pero no tengo una fecha todavía en mente Para soltarlo Porque como hay mucha controversia Hay mucha vaina A uno no le conviene Tirar temas así Ya O sea Porque a veces Tú estás pendiente de Honguito Y todo el mundo pendiente de Honguito Entonces tú vienes a tirar un tema Nadie está atento a eso Porque todo el mundo está pendiente Del tema de Honguito Entonces Esperamos que la cosa se enfríe un chingo Entonces cuando la cosa se enfríe Si se enfrían esta semana que entra Entonces soltamos el tema Anunciamos Ya yo tiré un previo detrás de cámara Del tema En las redes sociales En Instagram Facebook TikTok Tiramos el previo ahí Del video detrás de cámara O sea No es el video oficial Sino detrás de cámara Entonces estamos promocionando ahí La canción nueva Con el Peluche 07 De allá Un colega mío de Rincón Que hicimos Esa colaboración En Tomando en cuenta De hacer un junta Entre Gima y Rincón Ya Un solo movimiento ¿Sabes? Como Gima y Rincón Un tiempo nunca Me gusta eso Porque en la vega En la vega En la ciudad de la vega No hay casi urbano Sí, ellos hay muchos ¿Y quiénes son los de la vega? Mira, yo conozco Que Richard me estuvo presentando Porque Richard lo he entrevistado A todos casi Ajá De la vega De diferentes Casi De diferentes partes Del país De Santiago De Burnau Sí, pero hablan del artista De la vega De la vega Hay unos artistas Que son duros Hay unos que un chamaco Le llaman el chamaquito del 7 El chamaquito del 7 Sí, hay unos que dicen Queuriquín Otro Pero ese movimiento Nada más el local de la vega Sí, de la vega Porque yo no lo conozco Porque yo no lo conozco Arubi Son un chamaquito Que están trabajando Fuerzo Son de la nueva generación No de la vieja escuela De la nueva generación Sí Y de la vieja escuela ¿En qué están? ¿De la vieja escuela? Las viejas escuelas Han desaparecido todos Son fanáticos ahora Sí, parecen vueltos Fanáticos de la música Porque así mismo Sucedió también para allá Porque tú sabes Que en su tiempo Ellos que estaban En el tiempo de tiradera Y de baño O sea, haciendo música Para parte Y no sé la música ¿Y cuál es la diferencia De la vieja escuela Y de la nueva escuela? La diferencia Es que la vieja escuela No trabajó con cabeza La nueva escuela Así estamos trabajando Estamos corrigiendo Los errores Que hizo la vieja escuela Estamos tratando De llevar nuestra música Y que nuestro municipio Nuestra localidad Se ha reconocido Que es un movimiento A nivel nacional Y a nivel internacional Que la nueva escuela La vieja escuela No tenía eso pendiente Que yo soy más duro que tú Que yo Que a mí me escuchan allí Que a mí me escuchan aquí Atención a esos urbanos Que viven Que yo te mato Yo te tiro Que yo soy mejor que tú Oigan Un niño con 20 años Esa es la visión Esto es un negocio Ese señor que anda ahí No anda cogiendo lucha de base Ese señor está esperando Claro Está sembrando Sepa de plata Porque plata no se siembra La verdad es que no Yo soy un hombre de campo También Planta de yuca Porque la yuca no se siembra Pero señor Necesita que esas cosas Se echaban para atrás Y así que hay que pensar Pero ¿Por qué tú me mencionas Honguito? ¿Es tu inspiración? No Honguito no es mi inspiración Mira lo que pasa Que Honguito es ¿Qué Honguito? Honguito tiene La oportunidad Que no la tenemos nosotros Muchos nuevos talentos Que tenemos el talento Pero no tenemos ¿Por qué tú dices eso? Que Honguito tiene la oportunidad Que otros no tienen Claro Claro porque Mira Toda la oportunidad Que él se le ha dado Y lo que él está Desaprovechando Está poniendo demasiado huevo Quizás no son oportunidades No Si no experiencia Para que él pueda Encontrar una verdadera oportunidad También Pero que Honguito Yo no lo veo como un artista Ok Honguito no es ¿Y cuáles son los artistas Que tú dices O que por ahí Esta es la línea Artista por ahí Hay un lápiz consciente ¿Lápiz? Que El pilar más fuerte De aquí era De la República Dominicana Aunque muchos no lo quieran entender Es así Ajá Hay un alfa Que es el representante De la República Dominicana A nivel mundial Hay muchos artistas Hay un Don Miguel O hay un secreto O sea En la Vega no hay nadie Que es sin Piro Hay un Rochi En la Vega no hay nadie Si hay uno de la Vega Uno de la Vega Si no ahora que tú estoy mencionando No pero que hay uno de la Vega Que no va a la escuela Hay una de la Vega Que no va a la escuela Y ya mandamos la mafia Oye Ahora Yo lo mencioné Mencionó a todo el mundo Capital Hasta aquí San Francisco A Don Miguel Duro Don Miguel Don Miguel Don Miguel Don Miguel fue uno de los pilares Más fuertes En los que fue La música urbana Dominicana ¿Cómo que fue? Claro ¿Qué? Ah ok Ok Vamos a correr eso ¿Qué? Mira de verdad que Yo te siento Con mucha vibra Creo que Entiendo que tu proyecto Puede calar Estás claro Que esto es un negocio Y ya esto no se puede estar haciendo A nivel personal Sino a nivel que tú Estás haciendo música Porque te gusta Pero que la música También sea una fuente De ingreso Para tú Mejorar tu vida Para tú dejar de Lavar carro Para tú estar Fuiendo con asfalto Para tú no terminar En un rodillo Se van a poner Un rodillo Un rodillo Sí Entonces para tú Entonces poder venir En un macerati A una entrevista Y tráeme mis Rolex Claro Ya eso va Eso está pendiente Eso hombre está escuchando Tú estás grabando Tú vas para YouTube No claro Eso va para allá Eso va para YouTube Eso va para muchas plataformas Bueno Antes Yo perdí mucho dinero Con ustedes Porque yo también Cometí los errores De la vieja escuela Por mi espacio El toque del mediodía Pasaron Todos Todos Pero no solamente local Pasó El Alfa Pasó Mosa La Para Pasó Secreto Pasó Vaquero Don Miguel Rubiote De Santiago Todos Pasaron por ahí Y yo dejé pasar la ola Ok O sea que no agradecieron No 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 que no agradecieron Que dejé pasar la ola Ok Sí Mira Mira lo que sucede ahora Con el sistema De nosotros De la nueva escuela O sea yo Mi sistema Mi punto de vista Es que Debemos Como tú dices Que hay muchos Que se la creen mejor Que Yo soy mujer Que tú Que yo soy mejor Que tú Que yo soy maduro Que tú Que esto No Esto no se trata De esto Esto se trata De que si somos Si somos Diez artistas Y a los diez De cada De cada Son de los diez artistas Cada uno Lo apoyan Doscientas gente Cada uno O sea que Doscientos Entre Por diez Son mil Son mil Entonces La vuelta es Que O sea unidos Un solo movimiento Entonces ahí Se ve Se van a ver Se van a ver los frutos Se van a ver Ah que Fulanito tiene doscientas gente Que yo tengo doscientas Que este tiene doscientas Ah mira Fulanito tira un tema Vamos a mandar a doscientas Gente de nosotros Que le den apoyo a ese tema Y que lo difundan más para adelante O sea que cale Entonces ya ahí se va a ver Que hay un progreso Porque hay una unión Porque nosotros Los nuevos talentos Debemos apoyar uno al otro O sea no debemos Decidir que yo soy mejor que tú Pues yo tengo doscientas gente Pero las trescientas gente De él no me van a sumar Porque yo me estoy comparando con él Entonces ahí se va a quedar Y tú te vas a quedar ahí mismo Con tus doscientas gente Tú no vas a crecer Pero si tú vienes a hacer una unión Unión que se une En los movimientos De aquí De Macorri De La Vega De allá mismo Del patio Todo junto Entonces ahí se va a ver un cambio Se va a ver un cambio Entonces ahorita yo vengo Y tiro el tema de acelerado Por la unión que hay Por la unión que hay Y uno va a esperar Por la unión que hay Que ese tema Ya en hora Puede tener Mil visitas Que dos mil visitas O sea si Para promos A lo natural A lo orgánico Si a lo orgánico Porque Es lo que te digo Ese tema Es el último Y el otro Han cogido su visita A Heavy Porque el Tulpen Cuando yo lo tiré A los primeros Se me aflicó en 1500 Porque es que no había una unión Después que yo hice La colaboración Con Imerincon Entonces que yo tuve Esa idea Esa visión De juntar los movimientos Entonces Ahí hice el proyecto Entonces Ese proyecto Me le dio fuerza Al otro O sea Subían y subían Estaban subiendo los dos Se han parado de subir Entonces Richard Me estuvo aplicando Allá en Serie 47 Medios digitales Ese programa Yo estaba allá Estaba diciendo Como hacer un solo movimiento O sea Que todos los artistas Un grupo Un grupo de Guasal Un grupo que está hecho Que interactúen Entre ellos Ajá Que hagan una colaboración Y así Tú estás dando cátedra Ahora mismo A muchos artistas urbanos Y ojalá que esto Lo cojan Ese pedacito Y lo escuchen Lo vuelvan a escuchar La unión Un solo movimiento Esto es una industria Ahora mismo Que es la que está Produciendo el dinero En medio de la pandemia Los urbanos pegados Y los no tan pegados Producieron dinero Mientras otros Estábamos tragando Un cable En medio de esta pandemia Los urbanos Estaban produciendo dinero Entonces Vámonos Con la ola Vamos a aprovechar A estos jóvenes Que están Con este ímpetu Y es lo que Se está consumiendo Lo que tenemos Que bajarle un poquito El testeo Y ir arreglando La letra No quedando en desbojo Tú ves Porque en desbojo En desbojo Pero ya después Que tú llevas Tres o cuatro Debo en la cabeza Tú ves Tú te mareas Entonces vamos a mezclarlo Con otra cosita Para hacerlo más internacional Así que Mi hermano Invita a tu gente A que se suscriba a este canal A tu canal Que compartan Y todas las cosas Que se hacen a través De las redes Sí, sí Yo invito a la gente mía De allá De todos los que me siguen Todos mis seguidores Que se suscriban al canal Y activen la campanita Para que vean esta entrevista Y Nada Espero que Les haya gustado Y que le den seguimiento A todos mis proyectos Que vienen muchas cosas buenas Ya señores Con nosotros Overkin RD Desde Las Vegas Aplausos para ellos Aplausos Aplausos